décimo día de oración creo en el espíritu santo si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo pediré al padre y os daré otro paráclito para que esté con vosotros para siempre el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros el espíritu santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozca a ti el único dios verdadero y a tu enviado jesucristo examen de conciencia cuando comienza un trabajo lo encomiendo al espíritu santo por qué no o por qué sí soy digno de que el espíritu santo more en mí oremos santo espíritu abre mi corazón llénalo de tu gracia de tus dones haz que siempre actuemos por ti y en ti no nos abandones por nuestros pecados muéstrate compasivo y misericordioso con mi ser y hazme un verdadero sirviente de nuestro señor jesucristo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por ver el señor jesús elfre esteoks Asun el primer